Listo, ya no le damos en automático. R8 en pista, video trabajando. Primero conocemos la pista y vemos dónde están las zonas de frenado y todo eso. Correcto, señor. Dale, empezamos a acelerar. Pista libre. Este es el área donde vamos a tocar el freno. Fuertecito, pero no firme, exacto. Lo sueltas y te vas hacia el cono parado. Y después te dejas ir hacia el otro cono de la derecha. Aquí acelerando. Y lo vas a dejar ir bailando, así como que dices, al cono de la izquierda, hacia esa trayectoria. Y vas a seguirte de frente. Aquí es donde vamos a frenar muy fuerte. Vas a ir frenando hasta donde yo te diga que lo sueltes y vas a entrar aquí a la derecha. Acelerando a la mitad y después suavecito lo vamos a empezar a empujar hasta el fondo. Ok, ya para salir aquí en la recta con acelerador a fondo. Aquí vas a tocar un poco el freno, igual que hay atrás. Y entramos a la izquierda. Después a la derecha. Ok, aquí tocas el freno. Frenas un poquito fuerte para entrar a esta izquierda de bajada que es medio incómoda. Entras aquí a la derecha y empiezas a acelerar de menos a más hasta llegar hasta el fondo, hasta acá. Sales aquí a la izquierda y te dejas ir hasta la derecha donde vamos a frenar muy fuerte para entrar no a la izquierda sino a la derecha que es la difícil. Ok. Esta derecha es la difícil. Entonces ya entramos aquí a la izquierda pegado a la izquierda frenas y del cono te dejas ir a la derecha y empiezas a acelerar. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Sí señor. Vale. Vámonos hasta el fondo. Tocamos tantito el freno eso, empieza a acelerar empieza a acelerar hasta el fondo más suave tus manos más suave tus manos relájate tantito acelérale acelérale tú tranquilo ok vas a frenar aquí fuerte más fuerte la frenada ok los frenos frenan muy bien así que vas a tener que pararte en ellos ok correcto señor dale así aceleras aquí a la izquierda a la derecha aceleramos tocamos el freno aquí eso a la izquierda derecha empezamos a acelerar eso así empieza a acelerar acelera más suave más suave ahora sí como si estuvieras bailando con una linda dama eso frenamos aquí y entras a la izquierda venimos más rápido en la primera sí ok tú tranquilo ahorita te vas a divertir vas a ver ok sale entonces aquí los fuertes hacia la derecha empieza a acelerar de la mitad un poquito más poquito más ahora sí hasta el fondo hasta el fondo tocas el freno sentas vuelta a la izquierda empezando a acelerar eso aceleramos hasta el fondo hasta el fondo venga frenada fuerte más fuerte más fuerte la frenada ok tiene que ser más fuerte la frenada sale eso es sale eso es freno sale empezamos a acelerar eso es freno eso muy bien el lado izquierdo venga vamos por la cuarta venga empezamos a acelerar empieza a acelerar poco a poco hasta el fondo vámonos toque freno eso empieza a acelerar empieza a acelerar eso así ahí aguántalo 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 y frena muy fuerte así que de locura como si te amarraras eso es todo ahora empiezas así a dar la vuelta empieza a acelerar 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 eso es todo a la izquierda freno eso es empieza a acelerar eso es ok freno empezamos a acelerar y va por la última vuelta ok si señor empezamos a acelerar menos 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 empieza a acelerar es que aceleraste antes no pasa nada aceleramos ahí toquecito freno y empieza a acelerar a fondo venga eso es todo ahora freno como hace rato bien fuerte aguántalo no pasa nada bien suéltalo empieza a acelerar menos 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 ahí acelera a fondo ahí nos falla tantito al final pero mucho mejor eso ahí vas ahí vas freno eso excelente ahí vas empieza a acelerar así como hace rato hasta el fondo vámonos frenamos fuerte y nos salimos con cuidado ok si señor perfecto que te pareció me gustó me gustó bueno y entramos por el lado izquierdo si señor ya puede salir John nos paramos tantito adelante de ahí donde está este Diego vamos a ver